Señor gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos la dirección, la paz, el cuidado Gracias porque por medio de tu Espíritu Santo tú puedes hacer una obra en nosotros Si permanecemos viendo como en un espejo tu gloria en tu palabra Haz tu obra Señor en nosotros, exáltate transformándonos Y que sea este tiempo, un tiempo en el que nuestro corazón está dispuesto a recibir lo que tú quieras decirnos Te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo nuestro Salvador, amén Colosenses, la carta a los colosenses es una de mis cartas favoritas Yo sé que es raro decirlo, es como dicen amigos uno de mis 66 libros de la Biblia favoritos Pero en particular esta porción que vamos a ver es una porción que a mí me gusta mucho Porque no solamente tiene un contenido teológico muy profundo, son verdades de mucho peso Sino que además esas verdades están expresadas de una manera hermosa De hecho esta porción que vamos a ver el día de hoy Algunos piensan que era una especie de canto de la iglesia del primer siglo Que Pablo a lo mejor recopila, que no es raro en Filipenses también A Timoteo también perdón le escribe y hay unos versos que escribe Pablo Que probablemente eran una canción que se cantaban en la iglesia Y parece que esto es parte de un canto que había en esa época Y muchos piensan que esto es así por lo hermoso que está redactado Está redactado de tal manera que en verdad Aunque no lo estudiáramos así palabra por palabra como vamos a ir viendo Si solo lo leyéramos la belleza del texto y lo que refleja Sobrepasa una redacción así nada más Se nota que Pablo o tomó un canto o estaba realmente muy conmovido Cuando escribió esta parte Y lamentablemente también es un pasaje que se ha torcido en muchos aspectos Y por eso vamos a tomarlo con cuidado Capítulo 15, perdón capítulo 1 versículo 15 Que es donde la semana pasada nos quedamos Y lo que nos tocaría avanzar el día de hoy Dice Él es la imagen del Dios invisible Ahora por supuesto tenemos que entender de quién está hablando Acuérdate que la Biblia no fue escrita en versículos Fue escrita de texto corrido Y los versículos se pusieron después Entonces necesitamos regresar un poquito atrás Para ver de qué estaba hablando La semana pasada vimos que Pablo oraba por los colosenses Y pedía dos cosas si tú recuerdas Uno, el conocimiento de la voluntad Que conozcan la voluntad de Dios Y número dos, pedía que ellos puedan ser fortalecidos Con el poder de Dios ¿Para qué? Todo esto para poder andar como es digno de Dios Para participar de las bendiciones que Dios ha dado Y dice el versículo 15 Perdón versículo 13 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo ¿En quién? En el Hijo Tenemos redención por su sangre El perdón de pecados Él es la imagen del Dios invisible ¿De quién estamos hablando? Del Hijo De Cristo Cristo dice es la imagen del Dios invisible Solamente ese concepto Ya debería volarnos la cabeza Porque ¿Cómo haces la imagen de algo invisible? Porque yo puedo hacer una imagen de un árbol Porque conocemos cómo es un árbol Y alguien puede decirme Es una imagen más o menos Adecuada Más o menos correcta Pero hay una referencia Pero aquí lo que nos dice es que es la imagen Del Dios invisible ¿Cómo se hace una imagen De alguien invisible? Bueno para poder entender lo que Pablo está queriendo decir Vamos a ir a muchos otros pasajes Pero una aclaración antes La palabra imagen Es una palabra que tiene muchos significados Según el contexto en el que se utiliza Por ejemplo podemos hablar de mi imagen Y no estoy hablando de una estatua Sino de cómo me veo Podemos hablar de la imagen de la televisión Que está Bueno a lo mejor el día de hoy ya con internet y todo No se ve así Pero ¿Te acuerdas cuando poníamos las antenas de conejo? Bueno los jóvenes no tienen ni idea de que sea eso Pero se ponía una antena Y había que como que Moverle para que la imagen se viera bien Pero es otro sentido de la imagen En la Biblia en el Antiguo Testamento Se utiliza la imagen Primero cuando Dios dice No te harás imagen De nada que esté en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra ¿A qué se refiere? Que no trates de representar a Dios Con alguna cosa ¿Por qué? Porque Dios es el creador Todo fue creado por Dios Por tanto Todo es inferior a Dios O sea todo lo creado No importa si tú piensas en algo muy majestuoso Ah está padre Muy bonito Pero sigue siendo algo inferior a Dios Porque Dios es superior Él lo creó Y además Y además cuando entramos a las imágenes Corremos el riesgo De reducir a Dios A alguna cosa en particular Por ejemplo los egipcios decían El sol da vida Hace que el trigo crezca Que crezcan los cocodrilos en el Nilo Todo eso Dios debe ser el sol O el sol debe ser Dios Y en la India Dicen Dios debe ser Pues manso Tranquilo Pues como una vaca Y entonces pues ya adoran Las vacas Y cada quien tiene una especie De concepción Pero ninguna Puede reflejar lo que es Dios En plenitud Porque si Dios da vida Pero es más que el sol Y si Dios en verdad es tierno Y puedes decir que Se presenta a sí mismo Manso y humilde Pero no es una vaca Ni siquiera lo que una vaca Podría representar De hecho en la Biblia Por ejemplo Dice Jesús Que hablando de su pueblo De Israel Cuántas veces he querido reunirlos Como la gallina Quiere reunir a sus pollos Bajo sus alas Ah entonces es Dios Como una gallina No Aunque si se puede representar Parte del carácter de Dios En ese carácter dócil De una gallina Queriendo proteger a sus polluelos Pero también habla Que Dios es como un águila Entonces gallina o águila Es que no importa Cualquier imagen que tú tomes Te va a quedar incompleta Te va a quedar solamente Como pues eso Si yo tuviera una cámara Y nomás saco esto Solo lo cabe esto Pero el mundo es más grande Que mi lente No importa No importa que imagen Hagamos Siempre Dios nos queda más grande Que el lente Que podamos tener Y Dios dice No hagas imágenes Porque al poner una imagen Además La imagen Es algo que yo controlo Si yo tengo a un Dios Y le hago su estatua Yo decido Si quiero que vea Y le tapo los ojos O no Yo decido Si lo muevo ¿Sabes qué? Hoy voy a tener una fiesta Lo voy a sacar Para que no ande molestando Porque luego la gente Piensa que soy muy religioso Y ya va para afuera Las imágenes son controladas Por nosotros Y Dios no Entonces en un sentido Dios dice No hagas una imagen De mí Porque todo lo que hagas Solo va a distorsionar Quien soy Pero por otro lado Aquí lo que nos dice Es que Cristo Es la imagen Del Dios invisible ¿En qué sentido? Bueno la palabra imagen Acá en el versículo 15 En griego Es la palabra Eikon O ikon Que es de donde viene Nuestra palabra ikono ¿Tú sabes lo que es un ikono? Un ikono es una representación Gráfica de algo Y hay algunos ikonos Tan bien logrados Que ya no necesitas Ni texto alrededor Tú dices Una M así Y dices McDonald's Está tan bien logrado Que ya a la primera Lo puedes Percibir Y Es porque Representa algo Bueno Cuando Aquí está diciendo El texto Que Cristo Es la imagen Del Dios invisible Lo que nos está diciendo Es que Cristo Nos muestra Quien es Dios Porque Cristo Es eso Que nos está mostrando No sé si me explico No O sea Cristo no es El reflejo De Dios Yo puedo estar acá Y pongo un espejo Pero tú diferenciarías Quien soy yo Y quien es el reflejo Cristo no es el reflejo De Dios Cristo es La imagen El ikon Del Dios Invisible Para poder entender Un poquito este concepto Acompáñame por favor A Juan Capítulo 1 El evangelio de Juan Hoy vamos a ir a muchos versículos Juan Capítulo 1 Versículo Ahorita te digo Vamos a Juan 1 Versículo 14 En la introducción Del evangelio de Juan Juan presenta a Jesús Como el verbo Y dice que este verbo En el principio Ya estaba No dice que comenzó A existir en el principio Sino que En el principio Era el verbo Cuando todo comenzó Él ya estaba Él está antes del principio No sé si se puede decir eso Pero es así Alguien creó todo Y ese alguien está Antes de lo creado Bueno ese alguien Es el verbo En el principio El verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Ese verbo Cristo Ese verbo Dice en el versículo 14 Fue hecho carne ¿Te imaginas? O sea es Todo creado Y Él está fuera De la creación Pero de pronto Fue hecho carne Entró Pero no como Como un fantasma Invisible Que entra A la esfera No, no, no ¿Cómo entró Él? Entró a través De una concepción Milagrosa En María Y de un nacimiento Y de un crecimiento El verbo El creador De todo Fue hecho Carne Y fíjate Lo que dice Juan Y habitó Entre nosotros Y la palabra Habitar ahí En griego Es Es como decir Tabernáculo Es como que Dios hizo Tabernáculo Entre nosotros ¿Te acuerdas Que en el desierto Dios se revelaba Encima del arca Cuando estaban En el desierto Y el arca Estaba en un Tabernáculo Y decían Dios está ahí En el tabernáculo Bueno Ahora no era Un lugar físico Así como una tienda Sino que Cristo mismo Era el tabernáculo De Dios Dios está ahí Dios está en Cristo Y dice Y vimos Su gloria Gloria como del Unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Si te preguntaran ¿Viste a Dios? Tú dirías Bueno pues ¿Cómo era? Grande ¿Cómo? Otra vez Es invisible ¿Cómo describes Lo que es invisible? Juan dice Yo lo vi ¿Cómo lo viste? Es que el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y podría Describirlo Diciendo Era moreno Alto De ojos así Pero en vez De describir eso Porque no es No es eso Lo que dice es Vimos su gloria La gloria De Dios Gloria como El unigénito Hijo del Padre ¿Y cómo era Juan? Lleno de gracia Y de verdad Usted te imaginas No tiene otra manera De describirlo ¿Cómo era? Lleno de gracia Y de verdad Ahí mismo En el Evangelio de Juan En el capítulo 1 Versículo 18 Dice A Dios Nadie le vio jamás Pues es invisible Dios es espíritu Nadie le vio jamás Pero el unigénito Hijo Que está en el seno Del Padre Él Le ha dado A conocer O sea Al Padre Nadie le ha visto Pero ¿Y cómo sabemos Cómo es Él? Es que el unigénito ¿Te acuerdas? El Hijo Es la imagen Del Dios Invisible Él le ha dado A conocer ¿Cómo es Dios Entonces? No es que Cristo Es como Dios Es que Cristo Es Dios Y por eso Al verle a Él Jesús dijo El que me ha visto A mí Ha visto al Padre ¿Cómo era Cristo? ¿Era altanero Y soberbio? No Dios no es altanero Y soberbio ¿Era amoroso Y cuidadoso Sobre todo Con los desprotegidos Y los rechazados? Sí Dios es amoroso Y misericordioso Sobre todo Con los desprotegidos Desvalidos Y rechazados ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Haciendo misericordia? Sí Bueno Dios es misericordioso El unigénito Hijo que está En el seno del Padre Le ha dado A conocer Acompáñame por favor A Hebreos capítulo 1 Hebreos capítulo 1 Versículo 3 Nuevamente Es que los escritores Del texto bíblico Están tratando De describir Algo que Con palabras Es muy complejo De describir Y dice Hablando del Hijo Versículo 3 El cual Cristo Siendo el resplandor De su gloria Y la imagen Misma De su sustancia O sea Jesús Es El resplandor De la gloria De Dios Y la imagen Misma De su sustancia No es la imagen Misma De su cara Porque tú puedes Hacer una imagen Un maniquí Es la imagen De una persona Pero no es la misma Sustancia Es muy fácil Diferenciar un maniquí De una persona La sustancia Es distinta Pero Cristo No es un maniquí Cristo es la Misma sustancia Porque es el mismo Dios La imagen Misma de su sustancia Y quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Acompáñame por favor A Primera de Timoteo Vamos a ver Dos pasajes más Para que nos quede Bien, bien, bien Claro este concepto Que Pablo está hablando En Colosenses Primera de Timoteo En el capítulo Uno Perdón Capítulo seis Versículo dieciséis Seis dieciséis Dice Está hablando De Dios Dice El único Que tiene Inmortalidad Que habita En luz Inaccesible A quien Ninguno De los hombres Ha visto Ni puede ver Porque no puede ver Porque es invisible Nuestros ojos No son capaces Es Es que Otra vez Si yo digo Es un tipo de luz Es que no es un tipo de luz Porque la luz es creada Y él está antes de la luz Ok Entonces es un Tipo de materia No porque no es materia Es que es algo Que no es de esta creación No se puede ver Ningún hombre ha visto Ni puede ver Al cual sea la honra Y el imperio sempiterno Amén Pero entonces ¿Cómo sabemos Cómo es Dios? Bueno Porque Cristo Volvamos a Colosenses Dice Es la imagen Del Dios Invisible El que me ha visto A mí Dijo Jesús No dice Ha visto Cómo es el Padre El que me ha visto A mí Ha visto Al Padre Jesús No es el reflejo Del Padre Jesús es Dios Mismo Es la imagen Visible Del Dios Invisible Y luego Dice Pablo Ahí en el versículo 15 El primogénito De toda creación Por eso pasamos Tanto tiempo En la parte primera Porque esto A veces se toma De una manera equivocada Hay algunas sectas Que te dicen ¿Ves? Ahí dice Es el primogénito Por tanto Jesús no es Dios Más bien Dios Lo primero Que creó Fue a Cristo Si Cristo Es creado No es Dios Es una criatura Puede ser una criatura Muy alta Pero sigue siendo Una criatura Si Cristo Es creado Entonces No es Dios ¿A qué se refiere Este texto? Bueno La palabra Primogénito No habla De el primer Creado Sino de el ¿Cómo decirlo? La palabra Primogénito En griego Es prototocos Y habla De 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 importancia Más que de orden Por ejemplo Dios dice De Israel Que Israel Es su primogénito ¿Acaso Israel Es la primera nación Que existió? No Israel Comienza a existir Digamos Cuando llama Dios a Abraham Le da una promesa Y después Se consolida Cuando Pues Jacob O Israel Tiene sus 12 hijos Y luego Esa familia Se convierte En una nación En Egipto Y entonces Nace la nación De Israel ¿Pero por qué Le dice primogénito? Porque no habla De orden Sino de Importancia Fíjate Acompáñame Por favor A Hebreos Capítulo 1 Una vez más Vamos a Hebreos Al capítulo 1 Fíjate Lo que La Biblia Dice en Hebreos 1 Versículo Voy a leerlo Desde el versículo 5 1 5 ¿A cuál De los ángeles Dijo Dios Jamás Mi hijo Eres tú Yo te He engendrado Hoy ¿A qué ángel Dios le dijo Tú eres mi hijo? A ninguno Los ángeles No son hijos De Dios Son criaturas De Dios Creados por Dios Pero no son hijos ¿A qué ángel Dios le dijo Tú eres mi hijo? A ninguno A nosotros Tampoco Nosotros somos Criaturas De Dios A no ser Dice Juan Capítulo 1 A los que Creen en Cristo Le reciben Eso se les ha Dado la potestad De ser llamados Hijos de Dios Si no hacemos Eso somos Criaturas De Dios Pero no hijos Cristo Es el único Hijo Del Padre Por eso El que está En Cristo Es una nueva Criatura No con Cristo No el que sabe De Cristo Sino el que está En Cristo Jesús Cuando es bautizado Sale del agua Y del cielo Sale una voz Que dice Este es mi Hijo amado En él Tengo complacencia No dice Este es uno De mis hijos Amados Es el único Hijo amado En él Tengo complacencia Nosotros podemos Complacer al Padre Solo cuando estamos En Cristo Entonces volvamos A Hebreos Dice ¿A cuál de los ángeles Dijo Dios jamás Mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy Esa es una cita Del Salmo 2 Respuesta A nadie Sigue Otra vez En otro pasaje Dice Yo seré al Padre Y él me será A mi hijo Y otra vez Checate esto Cuando introduce Al primogénito En el mundo Dice Adórenle Todos los ángeles De Dios Ojo Dios el Padre Está diciendo Ángeles Adoren Al primogénito ¿Puede Dios Compartir su gloria? No Dios no comparte Su gloria con nadie ¿Por qué pide Adoración para el Hijo? Porque el Hijo Es la imagen Visible Del Dios Invisible La imagen Misma De su sustancia Cristo Es Dios Mismo Entonces Volvamos Habiendo entendido Ya A qué se refiere Con qué es la imagen Del Dios Invisible El primogénito De toda la creación Quiere decir Que es el Más importante El que No el más importante Perdón El que El que Está sobre Toda la creación El que Está En lo más alto De toda la creación Verso 16 Porque en Él En Cristo Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Las que hay en la tierra Visibles E invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Cristo al ser Lo supremo Por lo que está Encima de toda la creación Dice que esto es así Porque en Él O sea Por medio de Cristo Fueron creadas Todas las cosas Visibles Lucy Visibles e invisibles Potestades Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Todo lo que existe No sólo Él es el Creador de todo Sino que es El fin De por qué Todo se creó Cualquier cosa Para la que tú Y yo vivamos Si no es para Gloria de Dios Es un desperdicio De vida ¿Cómo dices eso? Yo tengo una empresa Soy exitoso Ok Eres un miserable Exitoso Porque tu propósito No fue ser exitoso En cualquier empresa Tu propósito Fue ser exitoso En el servicio Para lo que fuiste creado Fuimos creados Por medio de Él Y Para Él Y alguien puede decir Yo no estoy de acuerdo Está bien Si no estás de acuerdo Tu vida va a ser De un desperdicio No porque Dios Te rechace Es porque estás Usando algo Que es glorioso Tu cuerpo Es glorioso Todas las funciones De tu cuerpo Tu intelecto Tu capacidad De pensamiento Tu capacidad creativa Todo eso Es maravilloso Para hacer dinero No te parece Un desperdicio Hay un objetivo Más alto Vivir Ser creados Para Cristo Todo Principados Potestades Las cosas que hay Fueron creadas Para Él Pero dice al final Del 17 Perdón En el versículo 17 Y Él es Antes de todas Las cosas Y todas las cosas En Él Subsisten Él es antes De todas las cosas Porque Él no Pertenece a lo creado Pero no solamente Él es el creador Sino que además Él dice En Él Subsisten Dios no creó Todo y se fue A dormir La palabra Subsistir ahí Quiere decir Fijar junto O sea Porque los átomos No se Desbandan Y se desintegran Las cosas Porque una piedra Que la dejas ahí Pues se queda ahí Porque no se deshace Porque no No sé Porque incluso Cuando cambia Tú dices Se evaporó Pero sigue ahí El agua No es que desapareció ¿Sabes por qué? Porque Cristo sostiene Todas las cosas Lo leímos en hebreos Con la palabra De su poder Él sostiene Todo Un día Va a llegar Un día En el que Dice Pedro Que los elementos Ardiendo Pasarán Y algunas personas Piensan que A lo que se refiere Es que Todo a la materia En un momento Jesús va a ser así Va a soltar Y todos los átomos Se van a romper Y va a haber Una mega Explosión nuclear Tamaño cósmica Y todo Y todo va A desaparecer Y dice Apocalipsis 20 Excepto una cosa El trono De Dios Y delante del trono Todos los que Hemos sido creados Seremos juzgados Los que estemos En el libro De la vida Y los que no estén En el libro De la vida Y entonces Dios hará Cielos nuevos Y tierra nueva Cuando será eso Cuando Cristo Suelte Todo lo que Está sosteniendo Pero déjame Decirte una cosa Más Tu matrimonio Si no está en Cristo Está condenado A desaparecer Porque sólo Subsisten Las cosas Que están en él Voy a leerte El texto de nuevo Verso 17 Él es antes De todas las cosas Y todas las cosas En él Subsisten Si yo quiero Criar a mis hijos Fuera de Cristo No van a subsistir Si yo quiero Vivir mi matrimonio Fuera de Cristo No va a subsistir Si quiero mi vida Fuera de Cristo No va a subsistir Porque sólo Lo que está en él Subsiste ¿No te encanta Que Dios No creó Y dejó todo Pues ya le di cuerda Al mundo Cuando se acabe Vengo y le doy más Sino que está Activamente Sosteniendo Todas las cosas Ahora Todo esto Tiene que ver Con Cosas muy cósmicas Digamos ¿No? ¿De qué manera Me afecta? Bueno En el versículo siguiente Pablo empieza a hablar De algo que nos afecta De manera muy directa Versículo 18 O sea Él es Lo que está encima De toda la creación Pero ahora Verso 18 Dice Él es la cabeza Del cuerpo Que es La iglesia La iglesia No es una organización La iglesia Es un organismo Y tiene una cabeza Y la cabeza Es Cristo ¿En qué sentido? Bueno La cabeza Es De donde proviene La sabiduría De donde proviene La autoridad La sabiduría Y la cabeza Y la cabeza De la iglesia Es Cristo En todo sentido Digamos que No en un sentido Organizacional Sino La iglesia Somos nosotros De manera individual Cada uno De nosotros De manera individual Es la iglesia Y Cristo Está llamado A ser tu cabeza De donde proviene La autoridad La sabiduría Y la inteligencia ¿Podemos vivir Sin un brazo? Sí Hay muchas Incomodidades Muchas dificultades Pero se puede Sin una pierna También Pero sin cabeza No se puede El problema Es que a veces Queremos ser Parte de la iglesia Pero sin cabeza Yo quiero ser Parte del cuerpo De Cristo Pero que Él no mande Pero yo quiero mandar Yo quiero ser La cabeza Así como Cristo Gobierna Sobre toda La creación Está llamado A gobernar Sobre su iglesia Y no lo pienses De manera masiva Sobre la iglesia La iglesia Eres tú Y Cristo quiere ser Tu cabeza Dice Él es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia El principio El que es El principio El primogénito De entre los muertos Para que en todo Tenga la preeminencia Una vez más Utiliza aquí La palabra primogénito Y no es el primero En morirse No habla de Orden Sino de importancia Cristo es el primogénito De entre los muertos Tampoco fue el primero En resucitar Ya en el antiguo Testamento Hay personas Que han vuelto A la vida Pero es que Cristo no está Pablo no está Hablando del primogénito Como en orden Sino en importancia Porque Cristo Es el más importante Bueno De entrada Te has dado cuenta Que dice El primogénito De entre los muertos Son dos conceptos Muy raros Primogénito Habla de nacimiento Muerte Es como lo contrario Del nacimiento ¿Por qué Junta estos dos Conceptos? Porque Pablo De alguna manera Está diciéndonos Que Cristo murió Pero al morir Digamos que La tumba Estaba embarazada De Cristo Y esa tumba Tuvo que dar a luz A Cristo Porque el autor De la vida No puede ser retenido Por la muerte Algo parecido Fíjate en Hechos Capítulo 2 Hechos Capítulo 2 Pedro Menciona algo Semejante Cuando está Haciendo un discurso Ahí en En Jerusalén El día de Pentecostés Hechos Capítulo 2 Versículo 24 Hablando de la muerte Y la resurrección De Cristo Dice Al cual Dios Levantó La resurrección Sueltos Los dolores Y la palabra Dolores Ahí literalmente Es dolores De parto Al cual Dios levantó Sueltos Los dolores De la muerte Por cuanto Era imposible Que fuese Retenido Por ella O sea Cristo Es la cabeza De la iglesia Eso nos dice En el verso 18 Es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia Es el Que es el principio El primogénito Entre los muertos ¿Para qué? Para que en todo Tenga la preeminencia Hombres buenos Nobles Han habido muchos Y grandes héroes También Pero sólo uno Ha habido Que ha muerto Y ha resucitado Y eso Que prueba Número uno Que no sólo fue Un hombre Bueno Sino que nunca Pecó Y por eso Su sacrificio Fue aceptado Por el Padre Y resucitó Para mostrarnos El camino Jesús dijo Porque yo vivo Ustedes vivirán ¿Te acuerdas Que es lo que dijimos Al principio? El que está En Cristo En su muerte Nosotros morimos Para poder resucitar En su resurrección El que oye La voz del Hijo Dice Jesús No morirá Entonces La resurrección Pablo está poniendo Que Cristo es La cabeza De toda la creación La cabeza De la iglesia Pero también El primogénito De un nuevo tipo De personas La iglesia Son personas Que han muerto Y ahora Andan en una nueva vida Para que Él Tenga la preeminencia En todo Él es Lo supremo De todo Ahora Versículo 19 Por cuanto Agradó Al Padre Que en Él En Cristo Habitase Toda Plenitud Esto también Está como Para pegarse Una hora Meditando En esto A veces Pensamos La Trinidad La Trinidad La Trinidad Es que El Padre Es un tercio De Dios El Hijo Es un tercio De Dios Y el Espíritu Es un tercio De Dios Pero Pablo No dice eso Pablo dice Que en Cristo Está Toda La plenitud O sea No es un pedazo De Dios Es Dios Entero De hecho Lo veremos Dentro de algunas Semanas Pero en el capítulo 2 Versículo 9 2.9 Dice Porque en Él En Cristo Habita Corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Dios Cuando Cuando Salomón Edifica el templo De Dios En un templo Maravilloso De oro Recubierto Con piedras Preciosas De O sea Era una cosa Hermosa Y Salomón Lo ve Y dice Pero Señor Los cielos De los cielos No te pueden Contener ¿Cómo vas A venir Habitar Aquí en el Templo Que yo hice Con mis Manos Yo puedo Entrar en el Templo Pero ¿Cómo tú Puedes Caber En el Templo? Pero Dios Honra su Palabra Y entra Al templo Pero muchos Años Después Dios Vuelve A la Tierra ¿Te acuerdas? Habitó Entre nosotros Hizo Su tabernáculo Pero ya No era Una Chocita O un Edificio Era Cristo Mismo En Cristo Está Corporalmente Toda la Plenitud De la Deidad Dios Entero Ahí Por eso Juan No atina Nada más Que decir Vimos Su gloria Gloria Como del Unigénito Del Padre ¿Y cómo Era Juan? Lleno de Gracia Y de Verdad Dios Es así Lleno De Gracia ¿Cuántos Necesitan Gracia? ¿Y cuánta Gracia Necesitas? Y de Verdad ¿Cuántos Necesitan Salir Y abrir Los ojos De mentiras En las que Estamos Nadando? Cristo Es La Imagen De Dios Ahora Dice en el Verso 19 Que agradó Al Padre Que en Cristo Habitase Toda la Plenitud Y por Medio De Él Por Medio De Cristo Que es Toda la Plenitud De Dios Reconciliar Consigo Todas Las cosas Así Las que Están En la Tierra Como Las que Están En los Cielos El problema De Los Creados Que somos Nosotros Es que Hemos Levantado El Puño Contra El Creador Nos Hemos Revelado Contra El Creador Y hay Una Rebelión Hay Una Enemistad Dice La Biblia Que somos Enemigos De hecho Fíjate En el Verso 21 A vosotros Vosotros También Que en otro Tiempo Eres Extraños Y enemigos En vuestra Mente Y nosotros Éramos Eso Pero Dios Nos ha Reconciliado Me encanta Que no es que Él se ha Reconciliado Con nosotros Porque Él no Estaba Enojado Nosotros Hemos sido Reconciliados Con Él Porque Nosotros Estábamos Mal Aunque Él No hizo Nada Malo Él Por medio De Cristo Dice Que nos Ha Reconciliado Como Versículo 20 Al final Haciendo La paz Mediante La sangre De su Cruz De qué Manera Nos reconcilió Pagando Por nuestros Pecados Ya lo Hemos Dicho Antes Dios No podría Decir Como soy Tan bueno Bueno Ya vengan Pásense Todos Ok Soy Buena Onda Pásense 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 No importa Son pecadores Pásense No puede Hacer eso ¿Por qué? Porque sería Corrupción ¿Cuántos Estamos hartos De la corrupción Que hay en el Mundo? ¿No? Dios no podría Ser corrupto Y todos Aquí merecíamos Ser expulsados De su presencia Por la eternidad Pero Dios Nos ama Y no puede Brincarse Las leyes Bueno Los voy a recibir Voy a hacer Una excepción Las leyes No tienen Excepciones Las leyes Hablaban De santidad Perfecta Entonces ¿Cómo hacemos? Pues ya sé Yo voy a ir Como un sacrificio Para pagar Reconciliarnos Por medio De la sangre Y así poder Recibirlas Y Dios pudo Haber creado Un Un ser Enorme Fuerte Hermoso Majestuoso Y que Él vaya A la cruz O sea Si tú Y yo Quisiéramos Viviéramos En el campo O en los tiempos Bíblicos Y quisiéramos Poner una ofrenda Tú dices Me traje Un borreguito Ah no Yo me traje Una oveja Grande Ah pues Yo me traje Un becerro Ah yo traje Un toro Y yo traje Un cebú Que es como Un toro Pero con una Joroba así Enorme Una cosa así No yo traje Un búfalo Y podríamos Estar tratando De competir Con qué Ofrenda Grande poner Pero todo Al final de cuentas Es creado Dios viene Él que no Es creado Toma forma Humana Nos muestra Su gloria Lleno de gracia Y de verdad Y camina A la cruz Para pagar Por nuestros Pecados Y ni siquiera Va a la cruz Y nosotros Aplaudiendo Íbamos Gritando Escupiéndole Azotándole Y aún En la cruz Desafiándole A ver Si es cierto Que eres Dios Baja Y te voy A creer En qué Momento Dios tiene Que convencerme A mí Y aún Así Él perseveró Y por Su sangre Nos ha Reconciliado ¿Cómo? Pues dice Juan Acompáñame A Juan Ya lo leímos La semana Pasada Pero Versículo 9 Juan 1 9 Aquella luz Verdadera Te das cuenta Cómo los escritores De la Biblia Tienen que buscar Cómo expresar Algo Que no saben Cómo expresarlo Porque Jesús Porque Jesús No es luz Que vemos Esta es una luz Mundana Jesús es la luz Verdadera Que no existe Acá Pero aquella luz Verdadera Que alumbra Todo hombre Venía a este mundo En el mundo Estaba Y el mundo Por él fue hecho Pero el mundo No le conoció A lo suyo vino Y los suyos No le recibieron Más A todos los que Le recibieron Y eso Qué quiere decir Los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos De Dios Te acuerdas Que te dije No somos Hijos de Dios No éramos Hasta que creímos Y cuando creímos Fuimos Se nos dio El derecho De ser llamados Hijos de Dios Los cuales Dice ahí En el verso 13 No son engendrados De sangre No se puede heredar Aunque tu papá Sea pastor Sea predicador No se puede heredar No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne No es un asunto De pues sabes Que decidí Hacerme cristiano No se puede Nadie decide Hacerse cristiano Dios decidió Ni de voluntad De varón Sino de Dios Nadie te convenció Tampoco Dios te llamó Y te hizo Nacer De lo alto Y naces en Cristo Y por eso El que está en Cristo Es una nueva criatura Y el que está En Cristo Tiene una cabeza ¿Y quién es la cabeza? Pues Cristo Acompáñame al Salmo 24 Y con eso vamos A terminar Por favor Salmo 24 Es un Salmo Relativamente cortito Que En la que El salmista Que es David Recorre El mismo camino Que recorrimos Nosotros El día de hoy Dice el Salmo 24 De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan ¿Por qué Dios Es dueño de todo? Ahí dice en el verso 2 Porque él la fundó Sobre los mares Y la afirmó Sobre los ríos Dios es el que Creó todas las cosas Y a veces Tú y yo Llegamos a este punto Ok Yo pensaba Que las cosas Eran producto Del azar Que explotó algo Y en base A ciertos Factores Que No tienen Ni explicación Ni lógica Pero en algún momento De lo simple Fue pasando A lo complejo ¿Alguna vez Has visto un ejemplo Algo así? Que tienes un rompecabezas Armado Y cuando se cae al piso Se arma en otra cosa Más hermosa Nunca Siempre vamos Del orden Al desorden Siempre No hay un solo ejemplo De algo que caiga Que suceda Que pase del desorden Al orden El ejemplo Es nuestra casa Dejaste todo en orden Y cuando regresas Por alguna razón Ya está desordenado Está polvo Siempre Ese es el orden natural Pero por alguna razón Hay gente que piensa Que la creación Vino del desorden Absoluto Al orden Perfecto Entonces cuando llegas A este punto Y dices Ok Dios es creador Bien Pero todavía no eres salvo Solo Quiere decir que Todo funciona bien Ahí en la azotea Y pues Ha llegado a una conclusión Lógica Que hay un creador Tiene que haber un creador Pero eso no te hace salvo Y entonces El salmista Dice en el verso 3 ¿Quién subirá Al monte de Jehová? El monte de Jehová Es como ¿Y quién irá A la casa de Dios? A donde Dios vive ¿Quién subirá Al monte de Jehová? ¿Quién estará En su lugar santo? Y él responde El limpio de manos De entrada Ahí ya nos descalificó A todos ¿Quién nunca Ha pecado Con las manos? Entonces el único Que puede ir A la casa de Dios Es el limpio de manos Y luego dice El puro de corazón ¿Quién no ha tenido Algún mal pensamiento? Ya estamos descalificados Nadie puede subir El que no ha levantado Su alma A cosas vanas Nunca ha pensado Algo inútil Ni jurado Con engaño Nunca ha mentido ¿Quién puede Subir al monte De Jehová? Y tú y yo Decimos Yo no ¿Sabes quién puede? El unigénito Hijo que está En el seno del Padre El que le ha dado A conocer El primogénito De toda creación ¿Por qué? Porque él es La imagen Del Dios invisible Él es hombre Pero también Es Dios Y él puede Subir al monte De Jehová Porque él Es limpio De manos Puro de corazón Nunca elevó Su alma Cosas vanas Ni juró Con engaño Y dice Él recibirá Bendición De Jehová Justicia Del Dios De salvación Pero ¿sabes Para qué subió Al monte De Jehová? Para abrir Camino Para ti Para mí Por eso dice Tal es la generación De los que le buscan De los que buscan Tu rostro Oh Dios De Jacob Y ese es el segundo punto El primero era que tú dices Ok entiendo Dios es el creador De todas las cosas No soy salvo No Pero luego me doy cuenta Que entonces yo soy pecador Y él es santo Que yo soy imperfecto Pero él es todo perfección ¿Eso me hace salvo? No Todavía Es un síntoma De que todo funciona bien Aquí en la azotea Pero todavía no soy salvo ¿Qué necesito? La tercera etapa Versículo 7 Alzado puertas Vuestras cabezas Alzaos vosotras Puertas eternas Esta imagen Tiene que ver Con las puertas De la ciudad Es como que está diciendo Abran las puertas De par en par ¿Por qué? Entrará Dice el rey De gloria ¿Quién es este rey De gloria? Es como si Dios El día de hoy Nos dijera ¿Crees que yo soy creador? Sí Ok No es suficiente Pero está bien ¿Crees que tú eres pecador Y yo soy santo? Sí Ok No es suficiente Pero está bien Ahora haz una cosa Abre las puertas De tu corazón Abre las puertas Que entre el rey De gloria El rey es el señor El soberano En la cabeza Que entre el rey De gloria ¿Y quién es este rey De gloria? Jehová el fuerte Y valiente Jehová el poderoso En batalla Alzado puertas Vuestras cabezas Alzaos vosotras Puertas eternas Y entrará El rey De gloria ¿Quién es este rey De gloria? Cristo El primogénito De toda creación La imagen visible Del Dios invisible La imagen misma De su sustancia Que está aquí Y dice Abre la puerta Quiero entrar ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo recuerdo a saqueo ¿Te acuerdas de saqueo? Está trepado En un psicómoro Ahí arriba Y Jesús le dice Saqueo ¿Sabe mi nombre? Bueno a lo mejor No me sorprende Porque soy el peor De la ciudad ¿No? Pero no había Un tono de desprecio Saqueo Baja Vamos a cenar En tu casa ¿Cómo? ¿Estás viendo Que ni siquiera Tengo altura Para mirarte? ¿Cómo vas a cenar En mi casa? Y no está En la Biblia Pero permíteme Ejercer un poquito De una imaginación Caprichosa Pero si le hubiéramos Hola Soy el unigénito Hijo del Padre La imagen Del Dios Invisible El primogénito De toda creación Todas las cosas Las he creado Y todas las cosas Justisten Por mí Y yo soy llamado Para ser la cabeza De la iglesia Que eres tú No la iglesia En la que estás Sino la iglesia Que eres tú Abran las puertas Y que entre El Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Él es el Rey De la Gloria Y si hasta el día De hoy tú dices Sí, Dios es creador Sí, yo soy pecador Él es santo Pero no es tu Rey El día de hoy Dios te dice Abre las puertas Ni siquiera tienes Que ir a llamarlo Él está ahí Abre las puertas Que entre el Rey De Gloria Y el Rey Entra como cabeza Va a entrar A ordenar A quitar A arrancar Pero también Va a edificar Que el día de hoy Tú digas Señor Sé la cabeza De mi vida Porque yo también Soy tu iglesia Y si nunca Le has entregado Tu vida a Cristo Hoy es el día Que necesitamos Lo leímos en Juan No es voluntad De carne De sangre Ni de varón A los que creen En su nombre Ellos son los que Se les ha dado La potestad De ser llamados Hijos De Dios Vamos a orar Señor Gracias Gracias por venir A este barrio Señor Donde yo vivo Donde yo estoy Gracias por mostrarme Quien eres Y aunque tú En verdad Eres fuego Consumidor Santo 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 El día de hoy Tú nos recuerdas Que te revelaste Como un cordero Que vino a la cruz A pagar por nuestros pecados Yo te ruego Señor Que cada uno de mis hermanos Que están aquí Pueda el día de hoy No sólo admitir Que eres el creador De todo El que sustenta todo No sólo admitir Su necesidad De un salvador Y de que tú Eres un salvador Sino que el día De hoy Todos salgamos De aquí Reconociendo Que tú Eres el rey El soberano El señor De toda la creación Y de todo En mi vida Porque soy parte De tu cuerpo Y tú eres la cabeza Que tu espíritu Santo nos convenza Señor Porque nadie Puede hacer Esta obra Y que sea así Para tu gloria Padre En el nombre De Jesús Amén